Muy buenas tardes queridos amigos, nos reunimos una vez más para compartir nuestra oración de la tarde. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos nuestro himno en esta tarde, de este lunes. Quédate con nosotros, la noche está cayendo. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros. La mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa humilde? Compártenos tu cuerpo y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hombre. Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro, y al sol abrirse paso por tu frente. Que el viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana. Arroje nuestras manos tendidas en tu busca, las ascuas encendidas del espíritu, y limpien lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa. Encomendamos a nuestra patria, a nuestra gente de manera especial por esta situación que está pasando en el país, para que de verdad nos preocupemos por ese caminar, por ese crecer juntos todos. Salmo 44, Antífona, bendito el que viene en nombre del Señor, aleluya. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Siéntete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Ceto de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, alo y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. Enjolladas con oro de ofir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Hechosos los invitados al banquete del Cordero. Aleluya. Escucha, hija, mira. Inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus hijos tendrás padres, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre, de generación y generación. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Aleluya. Cántico a los Efesios. El Dios salvador. Antífona. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunden al alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Aleluya. Compartimos la lectura breve. En esta oportunidad, tomada de la carta a los hebreos. Tenemos un sumo sacerdote, Tala, que está sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. Responsorio breve. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor resucitado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Antico evangélico. Antífona. El Espíritu de la verdad ha procesado y procede del Padre. Dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. A los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo habían prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de la verdad procede del Padre, que dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya. Compartimos nuestras peticiones, pidiendo sobre todo por quienes en esta tarde queremos encomendar. Por nuestros policías, militares, personal de salud, sobre todo pues están salvaguardando el orden y también la salud de nuestra gente. Que Dios les conceda gracias cada vez más abundantes. También queremos pedir, Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti. Acompaña también a tu iglesia, peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida. No permitas que tus fieles sean torpes y necios para creer. Aumenta su fe, para que te proclamen vencedor de la muerte. Mira, Señor, con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino, y manifiéstate a ellos, para que te confiesen como su Salvador. Tú, que por la cruz reconciliaste a todos tus hombres, uniéndolos en tu cuerpo, concede la paz y la unidad a las naciones. Tú, que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas. Y fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir todos juntos la bella oración que el Señor nos ha enseñado. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bueno, quiero compartir con ustedes también en esta tarde, este momentito sobre todo de lectura, digamos así más que nada, y de compartir lo que nos diría también San Juan Pablo II, en esta bella carta que tiene por fin hablar de Jesús y también de María como Madre del Redentor. Bueno, hacemos esta apreciación, esta cercanía, con la primera expresión, María en el misterio de Cristo, la llena de gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos e en Cristo. Es el cántico que hemos hecho en su momento también, estas palabras tomadas de los Efesios. Estas palabras de la carta de los Efesios revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo, es su plan universal, que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, así como están incluidos al comienzo en la obra creadora, también están incluidos eternamente en el plan divino de la salvación, que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos. Con la venida de Cristo, en efecto, Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, con las palabras sucesivas de la misma carta, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agradeció, pues, en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la rinieza de su gracia. Entonces, este cantico, reitero, pues el Papa lo toma, ¿no? y nos sigue diciendo, el plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo, es eterno. ¿Está bien? Según la enseñanza contenida en la carta de San Pablo, eternamente unido a Cristo. Entonces, es un plan que va de la mano con Cristo, diríamos, ¿no? Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer. Que es la madre de aquel, pero reserva, reitero, este lugar para María en otras palabras, ¿no? Entonces, la madre de aquel, al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Como escribe el Concilio Vaticano II, ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en el pecado. Según el libro de Génesis, ya les he hablado de esto antes, ¿no? Génesis 3.15 nos dice, así también, ella es la Virgen que concebirá y dará a los un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, según las palabras también de Isaías 7.14. Es otra profecía. De este modo, el Antiguo Testamento prepara aquella plenitud de los tiempos, de la cual nos habla Galatas 4.4, en aquel momento, pues, en el cual Dios quiere actuar, ¿no? Y es la plenitud de los tiempos, es el tiempo en que Dios envió a su hijo nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva, para ser reconocidos, para ser considerados como hijos de Dios. La venida del Hijo de Dios al mundo es el acontecimiento narrado en los primeros capítulos de los Evangelios según San Lucas y San Mateo, que son aquellos que nos presentan o tienen la infancia de Jesús. Y, pues, en ellos encontramos estos documentos, nuestras referencias, hacia lo que fue la infancia de Jesús. Entonces, también pueden ir a buscar ahí los primeros capítulos, tanto de Lucas como de Mateo, nos vamos a encontrar también con estos bellos momentos. O si no, nos esperamos para el Adviento, donde nos volveremos también estos textos a leer. Entonces, qué importante también esta bella lectura de la Sagrada Escritura. Seguimos nuestro momento de oración. Oración final. Te pedimos, Señor, de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante de toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso les acompaña y les asista siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz tarde, una excelente noche. Hasta pronto. Un gusto haberles saludado en esta hermosa tarde. Pues continuamos nuestra vida siempre bajo la mirada, en el auxilio de Dios. Buena tarde a todos. Y no olviden darle a la campanita, bueno, de suscribirse al canal y también, pues, activar sus notificaciones. Si no puede hacerlo, pide a alguien que le ayude, pero no se quede sin darle, pues, esa suscripción. A este su canal, Onda Visión TV. Una feliz noche a todos.